En estos momentos, ¿qué gran cantidad de gente está acompañando al Señor de los Milagros hoy? Es un mar humano, como se suele decir. Es verdad, ahora mientras veníamos por la avenida Garcilaso de la Vega, o también conocida como Wilson, siendo una avenida ancha, en más de un momento la avalancha de gente hacía incluso casi peligrar un poco la estabilidad de los cargadores, porque apretujaban hacia las andas. Lo mismo en Alfonso Garte, siendo también una vía amplia. Esto muestra, pues ahí vemos en la toma que están presentando, cuánta gente hay ahora en la avenida Tacna. Y es este sentido de estos hermanos que vienen a despedir al Señor, a saludarlo, como esta última salida oficial, diríamos, del año. Y ese sacrificio un poco personal también, el que usted hace, porque usted recorre durante todo el día la procesión, y algunas veces lo hemos visto hasta con fiebre hacer. Bueno, yo creo que el recorrer todo el día sí es una devoción también personal. Yo no solamente soy el director espiritual de la hermandad, sino creo, no se trata de un trabajo pastoral que hago, sino que también soy un devoto, soy también un cristiano, un limeño, que ama y se identifica con esta devoción al Señor de los Milagros. Y desde ese punto de vista, como devoto, yo también participo de este fervor de este pueblo de Lima. Para mí, acompañar la procesión no es solamente el trabajo del director espiritual, como decía antes, sino también momentos para mí de oración, de acción de gracias, de súplica al Señor, de interceder por los demás, por cada enfermo que se acerca, por cada madre que me dice que pida algo para su niño. Hay gente que se acerca a darte un testimonio de lo que ha recibido del Señor, otros que te piden una bendición, otros que te vienen con un problema y quieren un pequeño consejo, así dicho, en esa brevedad de una conversación fugaz, diríamos. Entonces, para mí es una experiencia de fe y una experiencia que me lleva a darle gracias a Dios de poder haber hecho este recorrido con gran gusto. O sea, puede ser, sí, hay un cierto cansancio físico, es natural, porque hoy hemos estado en la hermandad ya a las 5 de la madrugada, hemos salido acá con el Señor a las 6, hemos tenido la misa en la esquina de Tacni Huancabelica, presidida por el Señor Cardenal, y luego todo el recorrido procesional. Pero, vamos, a mí no... Pero satisfacción. Claro, yo no lo veo tanto como el sacrificio, sino como una experiencia hermosa, de la cual agradezco a Dios, como tantos hermanos y hermanas agradecen a Dios. No soy el único, también el hermano mayordomo, algunos de las secretarías de la hermandad, algunos adjuntos. Estamos prácticamente todo el día en la procesión, y creo que no nos pesa el cansancio, sino lo que tenemos ahora es sobre todo la satisfacción de haber podido hacer este servicio al Señor y a los hermanos. Y este año, antes de conversar con usted, conversaba con un integrante, con el principal integrante de la cuadrilla número 11, que le ha tocado este año, en esta fecha la guardada, ¿cómo se han preparado ellos, los íntimos que le llaman? Bueno, es una cuadrilla que celebra dos cosas muy singulares. Por un lado, los 75 años de fundación, los han celebrado en este mes, y por otra parte, la guardada. Ellos se han preparado con bastante entusiasmo. Es una cuadrilla de que, por ejemplo, ya en el mes de septiembre, tuvo todo un día de retiro. Yo, lamentablemente, no pude acompañarlos, porque en ese momento estuve por una cuestión de trabajo fuera del país, pero ellos han hecho un retiro de todo un día. Bueno, allí vemos el anuncio de que ya la cuadrilla 11 comenzó su guardada. Ha levantado las andas el primer sector de la cuadrilla 11, y esos fuegos artificiales anuncian que esta fiesta de los íntimos de la cuadrilla 11 comienza, porque así comenzó su guardada. Veamos un poco, entonces. ¡Gracias! 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 Bueno, está lindo hoy día el patio de las Nazarenas. ¿No han hecho una alfombra de flores? ¿Hay luces? ¿Cómo lo veo? ¿Qué tal? Bueno, sí. Como decíamos, el día 19, cada cuadrilla tiene un poco su estilo. Esta cuadrilla, pues, ha tenido, como decía, en el mes de septiembre un retiro de todo un día. Han tenido algunos otros momentos de encuentro. Hace poco tuvieron su sesión solemne, el viernes de la semana pasada. Luego han compuesto una canción a la 11, que cantan el orgullo de ser de esta 11 cuadrilla. Hoy para la guardada veo luces. Toda la avenida Tacna, el trayecto que ellos van a recorrer, tiene un plus de la luz habitual. No solamente es la esquina de Tacna y Huancabelica, como también lo ha habido otras veces, sino todo el trayecto. Precisamente la imagen que se estaba mostrando, se veía el señor bastante más iluminado. Luego está, pues, la alfombra de flores clásica. Acá esas telas que penden de la iglesia, que también las hemos visto hace un rato. Allí vemos la imagen del señor bastante iluminada por esa luz extra que han puesto en diversos momentos de la avenida Tacna. También sus arreglos florales, como siempre. Entonces, esta cuadrilla le ha puesto también mucho entusiasmo. Yo quisiera resaltar también, bueno, veo también que acá hay una... La Marina ha venido con... Claro, ha estado tocando previamente un par de horas. Así es, en la Orquesta Sinfónica de la Marina. Y entonces son estos detalles que ellos han tenido para conmemorar su guardada. Yo quisiera destacar un detalle que en estos días me lo comentaban. Que hay uno de los hermanos de la cuadrilla, Once, que tiene 60 años como hermano y 90 años de edad. Se trata precisamente del hermano Enrique Muñoz Gacitúa. Con 90 años de edad, él tiene 60 años de cargador. Precisamente lo premiaron en la sesión solemne del día 22, el viernes pasado. Y él hoy viene para cargar también las andas del señor para su sexta guardada. ¿Va a cargar? Va a cargar, va a cargar. O sea, tiene el permiso de la familia, el permiso médico para poder, digamos... Evidentemente, no hará quizá el esfuerzo mayor. Tal vez lo pongan en una posición que pueda un poco tener algo más aligerado el peso. Pero es interesante esta emoción, esta ilusión de una persona que además se la ve muy bien. No aparenta los 90 años que tiene, pero con el mayor gusto viene y está ilusionadísimo por su guardada. También desde aquí yo quisiera hacer algo que me ha pedido de la cuadrilla y es saludar al hermano Juan Figueroa Cabero. Es un hermano que se encuentra en Los Ángeles, en California, que ha visto la guardada del día 19 y que tenía todo listo para venir hoy con su cuadrilla y por un tema laboral no ha podido venir. Y algún hermano de la cuadrilla me decía por favor, salúdelo, porque yo sé que él estará viendo junto con su esposa esta guardada en la cual puso mucho cariño y mucha ilusión. Y es esto, todo este fervor que siempre une a las cuadrillas. Además, esta cuadrilla de los íntimos que tiene ese nombre por un tema precisamente de mucha amistad. Se dice que el fundador, el hermano Pedro Mina Parreño, que la fundó hace 75 años, cuyo hijo vive, el hermano Pedro Mina Silva y también estará hoy en la guardada, esta cuadrilla fue muy liderada por este hermano Pedro Mina, al punto que se juntaba la cuadrilla, las esposas venían, las esposas cocinaban, compartían todos juntos y de allí nació esa denominación de los íntimos, como decir, eran los íntimos amigos, una cuadrilla bastante familiar, bastante, de muy lindas relaciones. Además, ellos nacieron de la cuadrilla 1 porque eran un grupo de hombres que, digamos, la cuadrilla 1 no les permitía cargar y ellos eran como los excedentes y se juntaron y lograron después de mucho esfuerzo formar su cuadrilla. Así es, muchas cuadrillas fueron surgiendo así. Hoy, por ejemplo, por los estatutos de la hermandad, las cuadrillas no pueden tener más de 200 hermanos, salvo, excepción hecha de la cuadrilla 3 y de la cuadrilla 16, que por sus funciones concretas, la cuadrilla 13, la función de la policía, del orden, de la seguridad y la cuadrilla 16, la función de la emergencia, de atender los primeros auxilios, digamos, que pueden darse en la procesión, estas pueden exceder un poco más del número. Entonces, claro, en ese entonces el número era menor, excedían, no los dejaban cargar, como bien ha señalado, comenzó entonces una lógica de decir ¿y por qué no fundamos una nueva cuadrilla? Y así se dio hasta la cuadrilla 20, que es la última fundada, todavía no cumple los 50 años, está por los 45, 46 años, desde allí no se ha visto ya la conveniencia de la formación de una nueva cuadrilla, pero esta cuadrilla pues surge así, con esa amistad, por eso los íntimos, es el nombre que ellos, el sobrenombre diríamos que tienen como cuadrilla, y allí vemos otra vez la imagen del señor en pantalla, en medio de ese perfume, de ese humo, de las ahumadoras, los cánticos de las cantoras, y toda esa multitud que acompaña hoy con gran emoción al señor de los milagros en este último recorrido del mes de octubre. Una multitud siempre acarrea un poco de riesgos, se han producido algunos incidentes, algunas personas desmayadas durante este recorrido, ¿qué pudo ver? Normalmente lo que más suele acontecer son desmayos de personas de pronto que por un tema de sacrificio no tomaron el desayuno, o de pronto en medio del sofocamiento de tanta gente les puede faltar el aire, pero gracias a Dios no suele pasar de eso, de un mal momento, de un desmayo, pero que luego es atendido inmediatamente y la persona se repone. Es prácticamente lo máximo que sucede, gracias a Dios no hay mayor otro problema, porque es interesante que pese a ser una multitud y que podría ser todo muy caótico, dentro del apretujamiento, dentro del pisotón que es parte de la procesión, el otro día algún hermano lo...